La agenda de los sectores sociales del Caquetá, de la comunidad caqueteña en general, frente a su rechazo a la política de Santos en asuntos mineroenergéticos en nuestro departamento, está muy activa. Tenemos que mañana, sábado, en el municipio de Morelia, juntas de acción comunal se van a reunir para analizar la situación de que Petro Seismic, contratada por Emerald Energy en el bloque del Nogal, está desarrollando sísmica con explosivos, sísmica 2D y 3D, y va a adelantar el proceso de la servidumbre a través de la servidumbre impositiva. Es decir, que la gente, así no quiera entregar su servidumbre, la legislación que se tiene los favorece y en un término de 45 días pueden tener ya a su favor la empresa Petro Seismic la servidumbre para desarrollar este tipo de sísmica con explosivos supremamente grave. Adicional a ello, tenemos que el domingo, primero de mayo, en Puerto Rico, Caquetá, a las 9 de la mañana, el personero municipal, el gerente de la empresa de servicios públicos Aguarrica de Puerto Rico, integrantes del consejo, profesores, activistas, y en general la comunidad está invitando a un evento en todo Puerto Rico para rechazar esta política mineroenergética en este momento de exploración, también desarrollada por Petro Seismic, pero contratado en este caso por Ecopetrol y por Emerald Energy dentro del bloque Cardón. Entonces, tenemos una actividad importante, pero además de eso, el 4 de mayo, 4 de mayo, en el municipio de Valparaíso, vamos a conmemorar un año de lucha de resistencia de los habitantes de Valparaíso contra Emerald Energy en el proyecto Nogal y reavivar el espíritu de lucha de estos habitantes. Continuamos para el día sábado 7 de mayo, en la Cámara de Comercio, a partir de las 9 de la mañana, la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio está convocando un importante evento con la presencia de Aurelio Suárez Montoya y su conferencia Expres Petrolero, donde se aprovechará para avanzar también en los aspectos organizativos de la gran movilización del 3 de junio. 3 de junio, gran movilización en el Caquetá, en todos los municipios, en todas las cabeceras municipales, vamos a salir masivamente a rechazar la política nacional mineroenergética, a decir que aquí defendemos el agua, defendemos nuestro territorio y decir que el modelo de desarrollo para el Caquetá se debe construir desde el Caquetá con sus gentes y no en cuatro paredes, en los ministerios o en la Casa de Nariño.